Sí, ya el sábado 9 a las 14 en la Escuela Hogar tenemos prevista la Asamblea Anual Ordinaria fuera de término. Tenemos un amplio temario. En realidad, gracias por venir, porque nos ayuda a transmitir esta necesidad que tenemos de invitar a nuestros asociados a participar. Una revista de los puntos del orden del día, para hacerlo correctamente, serían las consideraciones de todo lo que es memoria y balance del ejercicio 2011. Por supuesto, también el proyecto de reforma del estatuto que se va a poder poner a consideración de todos los asociados. Creo que este es el punto más importante de la Asamblea, ya que era un mandato que la Asamblea del 2010 nos había encomendado como consejo, y para tratar también la propuesta de un asociado en referencia a revisar el proyecto de venta de los campos. Así que esto también se pondrá en consideración de toda la Asamblea. Está la elección de un consejero suplente, por renuncia de un consejero que estaba ocupando ese cargo anteriormente. Y finalmente tenemos una instancia informativa, donde el consejo va a contar a todos los asociados, el avance de distintos proyectos que están en curso, que son el nuevo sistema informático para todo lo que es el manejo interno de la cooperativa, el proyecto de la hidroeléctrica El Lindo, el proyecto HELP, todo lo que tiene que ver con Argentina conectada, el crecimiento de infraestructura del área gas, y este sistema de recaudación voluntaria para entidades sin fines de lucro que estamos intentando poner para participar con distintas organizaciones de la comunidad que nos han pedido la posibilidad de que nuestra estructura administrativa pueda ser un complemento para ayudar al crecimiento de estas organizaciones. Gracias.